Vas a cargar nafta a los Emiratos Árabes Unidos y te encontrás con un brazo robótico que va a cargar nafta. Así se va incorporando la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida, como en este caso en una petrolera, allí vemos las imágenes. Llega el auto, tenemos igualmente a personal servicio de allí, pero en realidad quien hace todo el trabajo de cargar nafta es este brazo robótico que tiene toda la inteligencia artificial a su disposición para hacer una carga efectiva sin pérdida de combustible y correctas. Esto es, como les decía, en los Emiratos Árabes Unidos, este proyecto piloto que introduce un piloto de brazo robótico de abastecimiento de combustible como parte de sus planes para brindar una experiencia impulsada por inteligencia artificial a los clientes. Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo hace? Tiene ayuda de sensores y cámaras. Este brazo se extiende hacia el vehículo, abre la tapa del tanque de combustible, alinea la boquilla para llenar el auto. El brazo utiliza tecnología de visión por computadora y está diseñado para ser rápido y respetuoso con el medio ambiente, ya que gestiona los derrames, según este gigantesco petrolero de Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo le decimos? Maestro, ¿me llenas el tanque de... ¿Súper? Raro. Igualmente, quien le da la orden a la inteligencia artificial para que lo haga es, ¿cómo se dirán los Emiratos Árabes Unidos? El playero, no sé cómo se dice allí, que es como que ponen la computadora y ahí el brazo robótico hace la carga de combustible. Acelera el proceso, supongo, pero ves que hay una persona ahí al lado, porque es un proyecto piloto que se está probando, pero ya en un tiempo va a ser una realidad, no solo en Emiratos Árabes Unidos, sino que va a llegar a todo el mundo. Se toma su tiempo, digo, no sé si acelerará el proceso, ¿no? Sí, cuando esté mejor terminada de diseñar, ¿no? Este proceso. Gracias.